Música Eso si que da miedo, no? Uy, esto es el terror, esto hay que quitarlo Pero no quites nada, que a mi esto no me afecta Esto es alucinante Esto no asusta No, es bueno que lo ven los niños No, que luego va a soñar, quita esto Pero si no hace nada esto, ya veréis como no hace nada Nada, es siempre igual Vamos a verlo, ya veréis y luego me explicáis Como luego no hace nada Venga, dámelo, eh Ay Dios mío Venga, que el niño nos va a dar la noche, quita esto Uy, 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 uy ¿Por qué queda esto? Música 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 Música